La residencia oficial de Los Pinos La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, explicó, hasta ahorita llevamos 180.000 visitantes en una semana, en donde la música nos ayuda a que no solamente sea un recorrido inmobiliario, sino que empieza como un espacio cultural. Frausto Guerrero dijo que el domingo realizó un recorrido por Los Pinos y notó la grata respuesta de los mexicanos por lo que señaló, cuando uno abre y recibe a la gente con respeto, con agradecimiento por visitar el lugar, la gente responde igual. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de civismo, de cómo la gente agradece estar siendo parte de un proyecto de gobierno. Gracias a todos los niños y jóvenes artistas de distintos estados del país que participan en la nueva vida de... Añadió, en esta primera etapa es mostrar exactamente cómo recibimos la exresidencia oficial, que ahora ya se va uniendo al complejo cultural de Chapultepec. La respuesta de la gente es conmovedora. El complejo cultural Los Pinos cuenta con bellos jardines, calzadas, rotondas, monumentos y paseos que están abiertos de manera gratuita de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde horas. A la entrada, un enorme letrero te recibe con la leyenda, Bienvenido, Pueblo de México, a Los Pinos, el cual recibe a los asistentes quienes aprovechan para tomarse fotos y selfies en los paisajes que ofrece el recinto. Con información de Excelsior, Forbes y Vanguardia Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments